Al parecer el hombre está mal de la cabeza, pero no lo hizo él. Están casi seguros. ¿Y por qué ha confesado entonces? Pues por llamar la atención, supongo, no sé. Todavía anda por ahí suelto. ¿Chris? ¡Gracias! ¡Clis! Cris, tranquila. No te culpes. ¿Y si hay que llorar, pues señora y ya está? No pasa nada. Tío. Hola, Cris, ¿qué tal? Bien. Bueno, voy al súper. ¿Necesitas que te traiga algo? No. ¿Seguro? Seguro. Bueno, me voy. Me llevo a Sonia, ¿vale? Cris, ¿puedes esperar un momento, por favor? Quería preguntarte algo. ¿Pasa algo, tío? Quería... ...preguntarte cosas de Patricia. ¿Cosas? Sí. ¿Cómo es fuera de casa? Tú la conoces bien. Ya sabes que a tu edad hay cosas que a los padres no se les cuenta. Sí, es que no sé, tío. Pues es igual que en casa. Divertida. Un poco loca. Pero después se preocupa mucho por nosotras. Sí, si a alguna le pasa algo, Patricia está ahí la primera. A mí siempre me echa la bronca por no estudiar. Como si fuera mi madre. Y yo no le hacía ni caso, pero... Sé que tiene razón. Bueno. Tío, yo... ...me cambié ahora mismo por patria con tal de no verte sufrir. ¿Y crees que si fueras tú, yo no iba a pasarlo igual de mal? Anda, ven aquí. Tienes que cuidar mucho de tu padre. Te necesita más que a nadie. Anda.